Hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, aquí estoy hablando de los amigos Diboneos. En esta ocasión, chicas, les traigo un diseñito más que me llegó a la mesa de trabajo. Vamos a estar haciendo unas uñas en color nude, como lo pueden estar representando aquí en la uña del dedo meñique. Aquí, la verdad, se me fue la onda, aquí estaba un poquito, se me empezó a endurecer un poquito lo que es el acrílico, secar más rápido. Pero pues bueno, la uña quedó bien al final de cuentas y pues ustedes van a ir viendo el procedimiento aquí. Vamos a estar utilizando el efecto unicornio aquí para que ustedes lo vayan viendo. Es un diseño muy parecido a los que ya les había compartido anteriormente, la verdad, chicas. Es un diseño, como les digo, muy, muy, muy vendible, muy pedido aquí en lo que es la mesa de trabajo. Casi por lo regular todas quieren este tipo de color. Y pues bueno, aquí como pueden observar ustedes, la uña se ve medio boludita, media rarita, media fea. Como pueden observar ustedes, pues no, este, quedó un poquito media brotesca de los laterales. Pero recuerden que las uñas acrílicas así se ven al principio y después ya se ven peor. Bueno, no se crean, chicas, desde el principio se ven así, pero después ya lo vamos arreglando con la limada. Recuerden que la lima y el drill hacen maravillas. Y bueno, aquí estamos aplicando la primer perla en el área de peralte. Por lo regular lo hago de esta manera. Después vengo con una perlita más en el área de cutícula para presionarla bien con la punta. Ir sellándola perfectamente y con el cuerpo del pincel voy a difuminar perfectamente. Recuerden, chicas, que los laterales, el cuerpo del pincel en sí se utiliza completamente todo para la uña acrílica. Es la punta, es el cuerpo del pincel y son los laterales del pincel. Todos los usamos cuando hacemos una aplicación. Así que pues, lo vas, mijas, porque eso es lo que ustedes deben de estar aprendiendo o deben de aprender cuando van a hacer uñas acrílicas a utilizar todos los lados del pincel. Aquí de igual manera en el dedo medio vamos a estar haciendo la aplicación desde el área de peralte. La presiono, la voy a empezar a difuminar. Presionar con la punta para ir sellando la perla. Para el momento de yo aplicar la segunda perla. No tenga que estar aplicando demasiado acrílico para borrar el escalón. Por eso siempre yo presiono las perlas donde empiezan para ir difuminándolas y perder la rayita que se pueda formar o el escaloncito que se pueda formar. Aquí ustedes pueden observar que yo con la punta del pincel siempre limpio lo que es el área de cutícula. Eso es muy importante también a la vez para evitar el levantamiento o desprendimiento prematuro de la uña acrílica. Chicas, las invito, si ya llegaron hasta este punto del video que apenas llevamos poco, pero las invito a que se suscriban al canal si no están suscritas o suscritos. Que le den un like al video si les gusta el diseño al finalizar del video. Que lo compartan y me dejen sus comentarios en la parte de abajo. Muchas gracias y pues bueno, seguimos explicando lo que es la aplicación. Que no es mucho lo que tengo que explicar, chicas, puesto que es la misma aplicación del mismo color. Vamos a estar haciendo la aplicación de todas las uñas del mismo tono para después venir con un esmalte semipermanente. Y por último con el efecto unicornio. Ustedes más adelantito lo van a estar viendo. Es un diseño, chicas, muy muy fácil de hacer. Cualquier chica de ustedes lo pueden hacer, la verdad. Son unas uñas muy muy de salón, pero a la vez con un toque especial que es lo que viene siendo el efecto unicornio. Aquí, chicas, vamos a encapsular. Vamos a aplicar una perlita grande en el área de cutícula. Esta solamente lo hago para darle refuerzo en esta zona. Para el momento de yo estar limando, pues no llevarme el color. Eso es muy importante. Recuerden que la zona de cutícula siempre hay que dejarla un poquito más elevada. Para el momento que nosotros rebajemos esa zona, no nos traigamos el color de la misma. Y así la uña nos quede lo más precioso posible, ¿no? Esta es la aplicación, como pueden observar ustedes aquí. La clienta se prestó para hacer yo el video, chicas. Y pues a mí lo que me está gustando bastante es grabar el diseño que vaya haciendo en mi mesita de trabajo. Aquí, chicas, vamos a empezar a limar laterales, faldones y punta. Recuerden que como son unas uñas cuadradas, vamos a estarlo haciendo todo en recto. La punta hay que tratarla de dejar lo más cuadradito posible que se pueda. Tratar de limar muy bien los laterales, los faldones para evitar dejar filos. Miren, ahí en la punta me falta un poquito en un lateral para cuadrarla mucho mejor. Pero ahorita más adelante lo voy a estar haciendo. Y pues bueno, aquí con un barrilito. Recuerden que yo con los barrilitos es con lo que me estoy acostumbrando más a limar. Puesto que me dejan una superficie más uniforme y así puedo esmaltar muchísimo mejor. Con más tranquilidad. Y pues bueno, el esmaltado queda súper, súper bien. Aquí vamos a pulir, vamos a pulir muy bien. Vamos a dejar muy bien, muy lisa lo que, perdón, lo que es esta uña para empezar a hacer lo que es la decoración de las mismas. Todas las uñas llevan la misma decoración. La van a ver ustedes. Y pues bueno, esta clienta la verdad que hizo este diseño porque yo a mi tía le hice un diseño parecido, pero con un color más claro y con el otro efecto, con otro efecto. Entonces, vamos a estar utilizando este gel como lo pudieron observar ustedes en cámara. Se los mostré. La almendra la voy a estar haciendo redondita, no la voy a estar haciendo picudita. Aquí como pueden ustedes observar. Yo solamente voy a dar una pasada de gel. Y después vamos a pasar con el pincel para tercera dimensión para tratar de mejorar lo que es la curvatura de esa almendra. Aquí como lo pueden ustedes observar. Yo solamente lo voy quitando lo que es el excedente que no quiero que se vea en lo que es la uña. Y ya después de eso, pues me paso la siguiente uña. Y lo vamos a estar haciendo este procedimiento en todas las cuatro uñas que les pasé a mostrar de la aplicación. Porque chicas, como les dije, este diseño lo trae mi tía. Yo se lo hice. Y la clienta venía con otro diseño diferente en mente. Me enseñó la fotografía y todo. Entonces, yo le dije, claro que sí, yo te lo hago. Cuando en eso llega mi tía y ve las uñas. Llega mi tía del trabajo. Llega ahí con nosotros al local. Y la clienta le ve las uñas. Y entonces dijo que qué bonitas. Que ella las quería iguales. Pero con un color más intenso. Un color más subidito. Y escogió este color uva. Entonces, pues a la clienta lo que pida, chicas. Yo solamente le hice lo que ella me pidió ahí en el saloncito. En la mesa de trabajo. La verdad son clientas muy sencillas, chicas. Es raro que me diga una clienta que quiera cristalería. Que quiera dijes o que quiera algo así. La verdad es muy raro. Tengo una que sí se pone dijes y se pone cristales. Pero fíjense que se me ha olvidado grabarla. Para la próxima vez que venga ya su retoque o a retiro de uñas. Porque ella creo que ya va a venir a retiro de uñas. Pues les estaré grabando lo que es el diseño que ella vaya a querer. Y pues, este... Pues se los estaré grabando también, chicas. Recuerden que yo les voy a pasar a mostrar todos los trabajos que yo vaya haciendo aquí. Recuerden, chicas. También, eso blanquito que se le ve alrededor de los deditos, chicas. Es la resequedad del mismo deshidratante o del mismo desinfectante que utilizo yo para las uñas. Para limpiar polvo y todo eso. Entonces, así les quedan, chicas. Es lo que no me gusta a mí mucho. Que a las clientas se les quede de esa manera. Pero, pues, bueno. Después de eso, metí a curar por 60 segundos el esmalte. Este es el efecto unicornio que vamos a estar utilizando que les acabo de mostrar. Ya una vez que cubre las uñas, vamos a estar aplicando lo que es el top gel. Solamente en el francés que estuvimos haciendo con el color morado. Solamente ahí no lo vamos a estar aplicando en toda la base de la uña. Porque si lo aplicamos en toda la base de la uña, pues el efecto se va a pegar por todos lados. Entonces, solamente en el puro francés es donde yo voy a estar haciendo la aplicación de este gel. Para después meterlo a curar a lámpara por 30 segundos solamente. Recuerden que es solamente 30 segundos para aplicación de los efectos, chicas. Si ustedes aplican más o si dejan más tiempo la uña en lámpara, creo que el efecto puede que dure. Creo que pueda que se batalle más en agarrar el efecto, chicas. O sea, con 30 segundos que ustedes le pongan a curar el gel. Ya con eso les va a agarrar lo que es el efecto a lo que es la parte donde lo pusieron. Ahí con el pincel de tercera dimensión retiré lo que viene siendo el gel que se me había pasado más arribita de la sonrisa. Entonces, pues bueno, lo retiré y así es como van a quedar. Vamos a meter a curar, como les dije, por 30 segundos después de aplicar este gel. Y vamos a colocar el efecto unicornio. Ahora, con un aplicador y con el mismo efecto, fíjense, solamente lo voy a ir tallando. Aquí ya no importa si yo le tallo y me paso del área de francés. Porque pues como no apliqué gel más arriba, solamente se va a pegar el efecto en donde esté lo que es el gel, ¿no? Ya más arriba no se va a ir pegando. Vean qué bonito efecto da. El efecto unicornio está súper, súper padre, chicas. Recuerden, chicas, que los efectos, dependiendo el fondo de cada uña, es la tonalidad que te va a agarrar tu efecto, ¿no? En esta ocasión agarró como un tipo aurora boreal, pero pues el efecto es unicornio. Vamos a estarlo aplicando perfectamente bien y después de esto voy a sacudir muy bien con un bledo para retirar todo el exceso de los efectos. Y después vamos a aplicar el top gel para dar finalizado a este su diseño. Vean cómo sacudo aquí perfectamente bien lo que son las uñas. Las trato de sacudir perfectamente bien y vean cómo va agarrando el efecto ahí. Ahora, aquí vamos a hacer la aplicación del top gel. Este top gel, chicas, es el de GC. Es un top gel muy bueno, la verdad, con un brillo brutal, muy duradero. No se les cae el brillo, no se claquera, no se levanta. Se los súper recomiendo. Y a la misma vez es económico para nuestro bolsillo. Recuerden que pues entre más ahorremos, pues es mucho mejor, chicas. Recuerden que yo solamente les voy a recomendar los productos que a mí me funcionan bien. Realmente cuando un producto no me funciona bien, yo les digo. Yo no me gusta estar diciéndoles que les funciona bien si yo sé que no les va a funcionar. Entonces aquí ya solamente vamos a estar dándole el finalizado. Vamos a aplicar aceite de cutícula en zona de cutícula. Ya después de aplicar este gel, lo vamos a meter a curar por 60 segundos. Aplico el aceite de cutícula y les enseño el resultado final. A mí la verdad se me gustaron bastante. Unas sueñas muy sencillas, véanlas, muy sencillas. Pero a la vez muy elegantes, muy, muy, muy bonitas. Muy este, pues tan vistosonas, están bonitas la verdad, chicas. Espero que les haya gustado. Yo soy su amigo Diboneos. Les dejo la fotito al final del video. Nos vemos hasta el próximo videito. Chaito, Valdés. Chaito, Valdés.